Vamos para darles la más cordial bienvenida, sin duda alguna que nos sentimos contentos por esta participación que tenemos como iglesia. Y en forma especial quisiera agradecer la presencia de los hermanos que alguna vez han pasado por esta iglesia. Entonces, por situaciones de trabajo, de estudio, han salido. Entonces, quisiera yo que nos hicieran el favor de ponerse de pie hermanos que han pertenecido a la iglesia de Iacuí, pero que ahora están viviendo en otra parte. Tenemos hermanos de la iglesia que han estado aquí en Iacuí, que se pusieron de pie. Bien, ahí están algunos hermanos que han sido de acá, de la iglesia de Iacuí. Les extendemos la más cordial bienvenida al hermano Samuel, nuestra esposa, a nuestro hermano, al profesor Berta, nuestra esposa. ¿Alguien más? La hermana Ángela, esposa del hermano Naúm y de nueva también. Son algunos de los hermanos que nos han estado acompañando. Gracias hermanos y sean bienvenidos a esta iglesia, a la que siempre han pertenecido y pues tienen una parte de nuestro corazón con ustedes. Asimismo, también agradecemos la presencia de las diferentes iglesias que siempre nos han acompañado desde que en aquella época eran las reuniones de laicos, como son las iglesias de la Trinidad, las iglesias de Iotao, de Iagayo, de Tanece, que hasta hace poco se formó. Creo que algunos hermanos por pedro no se pararon, pero han asistido a esta iglesia. No sé por qué no lo hicieron, se escondieron por ahí, pero todos son bienvenidos. Y fíjense que yo me siento muy feliz en esta ocasión, porque también en lo personal, voy a ser un poquito personalista en esta ocasión, está con nosotros mi hermano Carnal, que hace mucho tiempo asistió a esta iglesia. Y según el libro de iglesia, mi hermano por allá, por la década de los 60, fue director de las publicaciones. Mi hermano Isaías Ramírez Cazaos. Ella está acompañando con mi familia, y me siento muy feliz de que él nos esté acompañando. También personas de acá de la comunidad, que aparte de la campaña, que se ha estado celebrando noche a noche, Ahora, por primera vez, veo que nos acompaña aquí el hermano, el amigo, Fidel Cazaos, con su familia. Y me siento muy agradecido con Dios, por la presencia de este amigo y hermano que está con nosotros. Y pues, gracias a Dios nos sentimos felices por la misión que la iglesia está cumpliendo en este lugar. Me menciona aquí el hermano Humberto, que también está con nosotros de visita por primera vez, no lo he visto, el arquitecto Alejandro, de aquí de una comunidad cercana, que sea bienvenido, no lo veo, ah, por ahí está escondidito, no quiere que lo vean, que está en compañía de su familia, y nos sentimos felices que se atrevan a venir y a convivir con nosotros. Es algo muy sano para nosotros convivir con todas estas personas que nos acompañan. Y también agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de tener a dirigentes en nuestro medio. Y quizá más adelante les hagan mención a algunos, a los que van a estar a cargo de sermón, de las visitas que hemos recibido de nuestros directivos. Y como yo se los hice mención en el video que se pasó el día de anoche, les voy a hacer un poquito de historia, espero no se aburren. Este, porque ya dijimos que soy un historiador, el historiador final lo dijo. Entonces, quiero hacerles mención, que en el año de 1962, hace aproximadamente 61 años, estuvo con nosotros el pastor Sergio Botezuma, 11 de la Unión por primera vocación, estuvo en esa comunidad, y estábamos en el templo de allá abajo, yo contaba con 7 años. Así es que saquen sus cuentas y se lo fijan. Y pues ahora tenemos la oportunidad de que nuevamente, después de varias décadas, dejamos la visita de un representante de la Unión Mexicana, que es el portador Rubén Callejos. Me acuerdo de nombres del siglo pasado, del siglo actual. Ustedes lo vieron, en el video saqué mi boca para estudiar los nombres de los pastores que nos empezaron a avisar que después del año 2000, ya no me acuerdo. Y apenas me estoy acordando del pastor que acaba de llegar al distrito, el pastor Maúl Silva, que es nuestro pastor ahora. Apenas nos estamos acostumbrando con él, porque apenas se fue el pastor Gerardo Estélez. Así es que, pues es una gran alegría el contar con estas personas como dirigentes de la gran visión que ellos tienen para continuar con la obra de Dios. Y por parte de la Asociación de Oaxaca, que yo casi por lo cual apenas me estoy acostumbrando a nombrarla como asociación, que ya tiene varios años, pero empezó con condición, y ahora nos está de visita el pastor Eliezer Luna, como director de jóvenes, que ya les hizo mi presentación a los jóvenes. Y también está con nosotros el presidente de la asociación, que él nos ha visitado continuamente, el pastor Félix Vidal, que se encuentra con nosotros. Y pues yo pienso que todos nos encontramos contentos y agradecidos por esa oportunidad que nos da Dios. ¿Cuántos les damos la bienvenida? Y nos damos la bienvenida a todos. Pues gracias a Dios que contamos con todo eso. Y también hace un momento que se hacían los reconocimientos, cuando pasaron a la esposa del hermano Humberto Villanueva Díaz, me acordé de que, pues gracias a la familia que tenemos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, pues hemos salido adelante. Y quizás siempre ellas, de ellas no se hacen mención. Y yo sí quisiera que estuvieramos también muy agradecidos con aquellas personas que están a nuestro lado, como son nuestras esposas, nuestros hijos y nuestros familiares que en todo momento nos apoyan para sentir adelante con esta obra. Y al igual también a los pastores, en este caso, algunos pastores vienen acompañados con su familia y les damos la más cordial bienvenida a los que trajeron a la familia y los que no, pues, de todos modos, ellos también, que sean bendecidos porque de esa manera convivimos y tratamos de seguir adelante con esta misión que Dios nos ha incoheritado. Enhorabuena y todos muy bienvenidos. Hermanos, no se vaya, hermano, no se vaya, hermanos, sin duda, allá donde hay muchas iglesias que vinieron de diferentes lugares y les queremos agradecer, hermanos, por estar aquí con nosotros. Sí, este, sin duda, quisiéramos mencionar incluso hasta por nombres de ustedes, ¿verdad? pero creo que a más de algunos se nos va a pasar. Pero veo aquí las caras de diferentes hermanos, iglesias y de verdad, hermanos, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, queremos acceder la bienvenida también, hermanos, sean que son muchos apellidos, muchos nombres, pero queremos darle la bienvenida a cada uno de los familiares de los pioneros de nuestra iglesia aquí de Chihuahui. ¿Pudiésemos verlos de pie, hermanos? Hermanos, si tú eres descendiente de uno de los pioneros aquí de la iglesia de Chihuahui a través de estos 100 años, por favor, por favor, ponte de pie para que le podamos dar la bienvenida. ¿Hermano, ¿cuándo? Ok. Hermanos, damosle la bienvenida a nuestros invitados en esta hora también familiares de los pioneros de esta iglesia de Chihuahui. Sean muy bienvenidos, hermanos, a la Casa de los Soños. Amén. Gracias. santo, 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 fuente y temente, Dios sobre todo, rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, bellas sus coronas del trono enterredor. Diles y millones, al de ti se postran donde las vienes y haces el Señor. La palabra del Señor dice, todo lo que vivieres en mi nombre, dice, creyendo lo que, lo que sirves. Este es un momento, hermanos, para colocar nuestra gratitud y nuestras peticiones delante del Señor. Yo quisiera preguntar esta mañana, ¿habrá alguien en este lugar que tiene una necesidad muy personal, que quisiera colocarlo esta mañana en las manos del Señor? ¿Quisiera ver tu mano, hermanos? ¿Quisiera levantar tu mano? Muy bien. Quiero invitar, hermanos, ya que está aquí con nosotros, al Pastor Román. Pastor, ven de aquí a hacer la oración pastoral. Y quisiera aprovechar igual, hermanos, que juntos también podamos orar por todas las peticiones que se han colocado en señal levantando su mano. Vamos a orar nuestras rodillas para tener la palabra de Dios. Dios con mi potente, alabando y glorificado sea tu nombre, ahora y por la eternidad. Dios con mi potente, alabando y glorificado sea tu nombre, aquí están tus hijas y tus hijos. Hemos venido para tener un encuentro personal contigo, para escuchar tu voz. Pero en esta hora queremos colocar en tus manos todas aquellas necesidades y peticiones de las manos que se han levantado. Tú sabes quiénes son. Tú los conoces por nombre. Conoces a cada uno en sus necesidades personales y haz conforme a tu santa y divina misericórdia. Por favor, Señor, queremos colocar también en tus manos a aquellas personas que tienen necesidad de sanidad en sus cuerpos. Si es tu voluntad, devuélveles la salud. Quédate con ellos. Suple las necesidades temporales, pero también las eternas. Dándonos del poder de tu Espíritu Santo. Lo necesitamos urgentemente. Más en este tiempo, cuando vemos que tu venida se aproxima a esta vida. Ayúdanos a decir a otros que tú vienes pronto. Bendice en especial a las familias o a las personas del estado de Guerrero, de Acapulco, de toda esa zona costera. Hay personas que han perdido familiares, amigos y otros que tienen necesidad, tal vez, para suplir el hambre que ahora tienes. Hazlo y que nosotros podamos ser generosos para contarte. En esta hora queremos suplicar tu presencia en este culto divino. Que toques especialmente los labios de tu siervo, quien va a impartir tu mensaje. Acompáñanos. Todo esto lo rogamos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarles que a través de los tiempos nosotros reconocemos a Dios que nos ha bendecido, que nos ha sustentado. Pero a través de la ofrenda nosotros reconocemos a Dios que nos ha dado más de lo que nosotros esperamos. Y quiero invitarles para que, con alegría y con gozo y en adoración al Señor, podamos nosotros entregar las ofrendas y los diezmos para nuestro Dios. Un gran poder, sin explicar en un gran poder, que ahora vive en mí. Estudios de paz y su amor, puedo sentir. Cristo murió, mas hoy vive, en su vida puedo estar con usted. Ahora estoy, no cambiate, creo en ti. Y veo en ti, mi salvador, el don precioso de amor. Me guiado su mano, y junto a él, según estoy. Hoy, que jamás sobre aquel traído, puedo sentir que está con Cristo. Yo, jamás se irá, puedo confiar. Yo, creo en Dios. Mira que maravillosa promesa tenemos en nuestro Señor Jesús. Puedo creer en la verdad, que cuando sea el fin, Él por ti volverá. Mi vida eterna junto a él, podré gozar. No vas, no vas, no vas, no vas, no vas a Dios. Dios, pues, por el Padre hablar y visitar, y por los siglos cantaré. Yo, creo en Dios, yo creo en Dios. Yo, creo en Dios, yo creo en Dios. Y, junto a él, seguro estoy. En la paz, suerte, camino. Puedo sentir que está conmigo. jamás se irá puedo confiar yo creo en Dios jamás se irá puedo confiar yo creo en Dios amén a Dios el Padre celestial al Hijo nuestro Redentor al Hijo nuestro Redentor consolado unidos todos a la paz amén amén para que busquemos en nuestras Biblias libro de Filipenses capítulo 3 versículo 20 libro de Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo pueden tomar asiento y en este día para mí es un privilegio poder invitar a un amigo un compañero y bueno el expositor de los temas en esta semana así lo entiendo no viene solo está Carla está Carolina y está la hermana Tabita le han acompañado la ayuda idónea una así que bienvenidos y en este momento es su tiempo pastor Dios les bendiga mucho estoy muy contento a la vez triste porque ya este es el último día que estamos aquí en esta región de Oaxaca feliz de ver también a amigos de antaño cuando me decía Minzi hace un momento te vi llegar soltero todavía era talla 28 y el pastor Román también cuando todavía aunque mi corazón ya estaba en Tabasco se había enamorado de una choca tabasqueña todavía no nos habíamos casado qué puedo decir con tanta gente que ha predicado tanto el evangelio y ha administrado tanto la iglesia y a una iglesia que pues se ha mantenido en pie a pesar de las de las tempestades de las vicisitudes de los desafíos bueno aunque traía un tema que tenía que ver con específicamente las características de la patria celestial al escuchar cada una de las cosas que decían y que aportaban y que explicaban y exhortaban con la Biblia decidí resumirlo nada más en cuatro cortos puntos porque hoy también en el en el contexto de esta celebración también hay nueve personas que entregan su vida a Cristo Jesús y entonces esta pila bautismal hoy se va a estrenar ¿verdad? no hace mucho hice una publicación en el Facebook señalando lo siguiente el evangelio va a ser tan importante para las personas cuando las personas sean tan importantes para nosotros ¿por qué creen que yo soy fan de una nueva serie de Jesús que se llama The Chosen Los Escogidos no sé si ustedes la conocen pero ya incluso subieron la primera temporada en Netflix y aparece un Jesús que puede sin ningún problema estar con todo tipo de personas que las van a buscar a donde ellos están en cualquier condición en la que se encuentren es un Jesús muy humano de hecho uno de esos episodios lo vemos haciendo hasta refugios como si fuera un día mayor haciendo su propia fogata haciendo con sus herramientas haciendo utensilios de madera para intercambiar por comida teniendo a los niños consigo cantando con los niños recordando de las escrituras lleno al pueblo para estar con la gente socializando con ellos mismos una iglesia aunque es importante tenerla como está en estos momentos una iglesia no debe solamente basarse en aquello que se hace en las cuatro paredes porque no hay ningún mandato de Jesús que diga por tanto ir y hagan iglesias y no me malinterpreten yo me gozo aquí y continuemos construyendo iglesias continuemos levantando filiales escuelas sabáticas organizando iglesias pero el principio divino está en por tanto ir y hacer discípulos y el énfasis está en ir no en venir nosotros somos la sal de la tierra y la sal cumple su propósito cuando sale del salero sigamos adornando esta iglesia sobre todo no solamente con la construcción sino con la asistencia de todos aquellos que queremos buscar a Dios pero no la convirtamos en un salero en donde permanece la sal y por estar mucho tiempo se interesa aquí instruyamos aquí oremos aquí preparémonos aquí estudiemos aquí meditemos en la palabra de Dios que aquí se exalte a Cristo Jesús pero vivamos la verdadera piedad que vivió Jesús porque él tenía derecho él pudo haber reclamado como suyo quedarse en el trono para que los ángeles le adoraran pero aún así no escatimó eso no lo pensó dos veces por el contrario dijo yo voy a ir por una humanidad aunque me golpeen aunque me desnuden aunque me arranquen las barras aunque me crucificen desnudo aunque me claven los clavos en el madero yo voy a ir por la humanidad él tenía todo el derecho de quedarse en el trono él tenía todo el derecho de recibir la adoración de los ángeles hay un libro muy precioso que se llama la historia de la redención y no me acuerdo si es el segundo o tercer capítulo en donde los mismos ángeles cuando sale Jesús del concilio con su Padre y el Espíritu Santo y expone a todos los ángeles el plan de salvación los ángeles decían no tú Jesús yo no Señor yo no tú yo voy en tu lugar pero no había nadie más que Dios mismo en el Hijo que podía venir a este mundo para salvarlo practicar la verdadera piedad significa ser los cristianos que necesita este mundo en estos tiempos porque si somos cristianos es porque nos se hemos decidido seguir los mismos pasos de Cristo Jesús Amén practiquemos la verdadera piedad que no seamos conocidos por los cultos que damos que no seamos conocidos solamente con las reuniones que tenemos que seamos conocidos porque practicamos la verdadera piedad y por eso el segundo punto tiene que ver con el servicio porque ya conocemos este dicho tan famoso el que no vive para servir no sirve para vivir Mateo 20 28 miren lo que hizo Jesús con respecto al servicio Mateo 20 28 dice algo precioso Mateo 20 28 lo voy a buscar aquí mismo Mateo 20 28 dice una verdad propia de Jesús de esta manera como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos que esta de iglesia que todos los que estamos aquí nos deleitemos en el servicio se pueden hacer tantas cosas un día de acuerdo al papá que le dije a los hermanos vamos a hacer una brigada médica ah si pastores y a que médicos invitamos y a que enfermeras no vamos a hacer una brigada médica de perritos como pero nunca hemos hecho eso es que si lo hacemos las personas van a ver que estamos interesados hasta en aquello que ellos también se interesan y me acuerdo que bañamos a un montón de perritos inyectamos a perritos los desparasitamos y la gente de la comunidad decía no sabíamos que la iglesia se preocupaba por este tipo de causas hay tanto que hacer por el servicio me acuerdo que impulsábamos a los jóvenes en la iglesia para ir a limpiar las casas de aquellas pobres mamitas que ya no las visitaban sus hijos o ya no tenía quien estuviera con ellas y que por lo tanto no podían tener ordenado y limpio me acuerdo me acuerdo que el último que hicimos en Papantla después de limpiarle su casita estando bien contento pero su enfermedad era tan avanzada que falleció pero falle no antes falleció después de haber visto a los jóvenes llegando a su casa y hablándoles del amor de Jesús no solo de palabra sino de acción haciendo algo por lo demás en un lugar muy remoto muy lejano fuera de este lugar me acuerdo que yo estaba muy contento porque me ordenaron un diácono de la iglesia y resulta ser que yo muy contento le doy la bienvenida a las personas y hago que se sienten en un lugar y de repente llegan dos viejitas y me tocan la espalda y me dicen jovencito que paso que usted no sabe que esos son nuestros lugares y yo tenía en mi mente yo les hice así pero como estaban mayores y pues a veces algo que hace torcido jamás usaba la prensa es decir no tenía caso discutir en ese momento entonces les dije está bien no se preocupen me acercé a los invitados y les dije miren tengo un mejor lugar en donde van a poder venir a jugar hay un sueño si vengan para acá y los lleven a ese lugar hay personas que se sienten duenos de una banca duenos de un lugar que piensan que ocupar un lugar de la iglesia es ocupar ya un lugar en la eternidad pero eso no es así si Jesús mismo siendo Dios no vino para ser servido sino para servir y de paso dar su vida de rescate por muchos de eso se trata el evangelio el mayor y mejor sermón un sermón no se da en el púlpito se da allí con la gente tú puedes ser esa Biblia que jamás alguien va a abrir pero que puede ver en ti hay muchos que no van a llegar a la iglesia pero por tu testimonio van a conocer a Jesús que de paso por eso nos llamamos adventistas porque creemos que pronto viene Jesús pero si creemos que viene pronto pues debemos ver vivir con esa urgencia cuando yo conocí a la pechoche y me enamoré de ella me acuerdo que me involucré así escondido en silencio cuando estaban terminando su despertina y busqué un amigo pianista y en secreto abrieron los ojos cuando terminaron de hacer algo y yo le canté de amor a la pechoche y la chamaca ¡Uy! yo quiero hacerlo también yo no podía callar mi amor por ella a donde yo voy yo hablo de ella de mis hijas de las personas que amo de mi mamá de aquellos con los que realmente siento amor es urgente para mí hablar de algo o alguien que yo conozca si un doctor supiera que tú estás enfermo mortalmente ni en ese momento te dijera no te preguntes vete tranquilo y vive tu vida estaría siendo muy irresponsable poco profesional pero aunque te duele en ese momento el médico debe decir solamente le quedan 30 días de vida viva lo mejor que pueda nos queda muy poco tiempo hermanos el día y la hora nadie la sabe el Señor vendrá como ladrón de noche nos urge ya que regrese Jesús Jesús amén pero también urge ya que hablemos de él como nunca antes y vivamos lo que él nos pide que vivamos número 3 ven que muy rápido pero son cosas esenciales número 3 reenfoca la misión Vamos a Mateo 5, versículo 13 Mateo 5, versículo 13 Dice así Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada fuera y hoyada por los hombres Luego dice Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre el monte No se puede esconder Ni se encierne una luz Y se pone debajo de una luz Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Así alumbren vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas horas Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos A nosotros nos gusta ser la luz Asentada sobre el monte ¿No se han dado cuenta? Pero pasamos por algo que antes dijo Que somos la sal de la tierra Un espectáculo A distancia Se nota por las luces que tiene Pero es muy diferente Hacer la sal de la tierra No es suficiente para Jesús Que tú seas una luz Que vean todos los demás Y esa luz la pueden ver Cuando tú cantas Cuando tú predicas Cuando haces un programa Cuando haces una super mega Que en PIPRE que te ve contra Buenísima sociedad de jóvenes Cuando preparas un super culto divino Cuando haces una reunión de jóvenes En alguna región Ahí eres una luz del mundo Pero hay que reenfocar la misión ¿Y qué es reenfocar la misión? Bueno Más proyectos misioneros Que programas internos ¿Estoy mal, Pastor? Más proyectos misioneros Que programas internos ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propósito Pero no hagamos una cosa Dejando de ser la otra ¿Es lo mismo venimos que finimos? ¿Está mal uno y el otro? No, lo suponemos Al parecer finimos Es algo Pasado Como que Usted canta Me dijo, Pastor, ¿verdad? Ayer me escuché ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Con pista o guitarra? Con nada Con voz Pero digamos que el Pastor Llega con voz Y viene mal El contra de Rubén Toca muy bien la guitarra Y ahorita escuché Que el Pastor Llega también canta bonito Y el contra de Rubén Yo lo escuché cantando Y dije, ¿o qué? ¿Cómo que no? ¿Está entonado? Alegamos que Javier Llega cantando Y Rubén Llega 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 Si van en el camino Y alguien pregunta ¿Dónde van? Venimos A cantar Están en el proceso De llegar Pero cuando ya están En el lugar Y alguien les pregunta ¿Qué hacen aquí? Entonces uno puede decir Vivimos A cantar Ahora se los voy a poner De esta manera ¿Qué me salva? ¿La fe de Jesús O la fe en Jesús? ¿Cuántos dicen La fe en Jesús? ¿Que levanten la mano? ¿Alguien dice La fe en Jesús? ¿Ok? ¿Quién dice? ¿Quién sabe el Pastor? Bueno, los teólogos dicen Que lo que nos salva Es la fe De Jesús La fe en Jesús Es mi respuesta A eso Porque ya estudiamos En la semana Que siempre ha sido Iniciativa Divina Pero así como Venimos y vivimos Al final Las dos Van de la mano La liturgia En la iglesia Tiene un propósito Y es un propósito Muy especial Dicho sea de paso No es malo Salir de la rutina Hoy salimos De la rutina Fue una liturgia Muy diferente No es malo Salir de la rutina Pero esa No la podemos Seguir haciendo Dejando de cumplir Esa parte De cumplir la misión La iglesia Empezó Como un movimiento Amén Y debe terminar Como un movimiento Amén La acción Pero por último Yo quiero invitarles A todos ustedes A la invitación Que vemos En Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 9 Dice así Apocalipsis 19 9 Y el ángel Me dijo Escribe Bienaventurados Los que son Llamados A la cena De las bodas El cordero ¿Qué sucede Antes de una Perdón ¿Qué sucede En una boda En total? Previo Hay un compromiso Luego viene El acto espiritual O civil Y luego viene La pachala La fiesta Hoy vamos a tener Yo creo que esto Se ha ido Porque saben Que va a haber Un rico ¿Verdad? Nadie se vaya A lo mejor Dice Nada Está predicando El pastor Marino Él piensa Que me estoy Quedando Por el mensaje Pero es Por el pollito ¿Saben ustedes Que hay una cena De las bodas Del cordero En donde Todos estamos ¿Qué? Invitados Pero aquí Me quiero dirigir A nuestros amigos Que nos acompañan Cuando yo digo Todos estamos Invitados Todos Estamos Invitados Todos recibimos La invitación Me reclamó Mi señorita No me invitaron A su obra Dios no es como Los quechachos O no es como Cuando alguien Hace una obra Y Tiene una relación De invitados De acuerdo al presupuesto O cualquier otra cosa Dios Invita ¿A cuántos? De tal manera Amoriosa Al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en el crea No se pierda Más que en la vida eterna Todo el que en el crea Pero resulta Que esa invitación Implica Que nosotros La aceptemos Y nos preparemos Para ella ¿Y cómo nos preparamos? Dice anteriormente En el capítulo Dieciocho Perdón En el capítulo Diecinueve mismo En el versículo Vamos a leer Desde el versículo Seis Y oí como la voz De una gran multitud Como el estruendo De muchas aguas Y como la voz De grandes truenos Que decía Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Cosémonos Y alegrémonos Y demos la gloria Porque han llegado Las bodas Del Cordero Y su esposa Se ha preparado Amén Todos nosotros Podemos formar Parte De la esposa De Cristo Jesús Y su iglesia Es su esposa Pero así como Hay un compromiso Religioso O civil Cada uno De nosotros Estamos llamados A adquirir Ese compromiso Y una posición Por eso dice El versículo Ocho Y a ella Se le ha concebido Que se vista De lino fino Limpio Y resplandeciente Porque lino fino Es las acciones Justas De los santos Y una acción Tiene que ver Con una decisión La decisión De casarme Con Cristo Jesús Amén Y como me caso Con Cristo Jesús En sus propias palabras En Marcos 16 Creo que Versículo 16 Dice El que creyera Y fuera Más el que no creyera Será condenado Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo hogar honrar y honrar más allá del sol y así por el mundo yo voy caminando pruebas me rodean y hay tentación pero Jesucristo que me está probando lleva a la mesa como a donde? a la nación de la mansión la que me espera más allá del sol más allá del sol y un tren con un hogar un hogar regional más allá del sol más allá del sol más allá del sol más allá del sol y un tren con un hogar un hogar regional más allá del sol le hizo a cada raza de toda la asociación tengo a ganas quiere impartirle ¿qué cosa? quiere cantarla muy bien ¿y qué cosa puede hacer? y una de ellas la de ella por su mano voy a prepararle gloria a la nación gloria a Dios que tenemos ahí yo tengo un hogar hogar en el hogar más allá del sol yo tengo un hogar hogar en el hogar más allá del sol Amén Tenemos un hogar Y a ese hogar, para ese hogar Han decidido prepararse Las nueve personitas que hoy vamos a presentar De nuevo delante de ustedes Amén Y quiero llamar aquí enfrente a Ángel Les vamos a pedir que suman ahora Ángeles también Quiero llamar aquí enfrente A Jorge, Agustín, Euféne ¿Están aquí? Jorge, que ya pudimos tocar Un instrumento Como el... ¿Cómo se llama ese instrumento? Marítono El barítono Que era ya antes de entrar a la iglesia ¿Verdad? Y qué bonito que Pues Ángel y Ángeles Todos se acomodó Son Ángeles los dos Como matrimonio Y ellos como mamí ¿Por qué también? También Anselmo También Anselmo Dios te bendiga Anselmo Él me dijo Yo soy hombre de palabra Y cuando digo que sí Es sí Y todos a la vida que esté en su casa Pero también queremos invitar a Indalesio Ven Indalesio Indalesio ha esperado mucho tiempo para esto Indalesio En la otra fe que profesaba Fue un gran predicador Evangelizó a muchos Les mostró la palabra a muchos Y él dice Aunque tiene una afección de voz ahora Que quisiera Le va a pedir a Dios Que le dé la oportunidad Pero también dos preciosas Como la linda Ana Y Evo de Sarai Que dos aventureras Que hoy se aventuran Por Cristo Jesús Hoy prefieren Tener una aventura Con el Rey de Reyes Una aventura Que tiene un final seguro Un final feliz Y que obedecen El llamado de Dios De ser Aquellas niñas Que se preparan Para el Reino De los Cielos Así que sí son Nueve Voy a darle la palabra Al Pastor Para que ellos Antes de la oración Les pregunten Sobre su fe Gracias Pastor Hermanos Pues qué felicidad Hermanos Y felicidades también a ustedes Por esta decisión Vamos a tomarnos fotos Hermanos Son 13 preguntas Y Estamos de acuerdo Si estamos de acuerdo Alzamos la mano derecha ¿Está bien? Y ya hermanos Todos nosotros Cada pregunta que termina Vamos a decir hermanos Un fuerte amén ¿Sí? Todos juntos hermanos Por cada uno De las preguntas Así que hermanos La primera pregunta ¿Creen en Dios El Padre Jesucristo Su Hijo Y en el Espíritu Santo? Amén Aceptan la muerte De Jesucristo En el Calvario Como sacrificio Exteriatorio Por sus pecados Y creen que Mediante la fe Su sangre derramada Son salvos Del pecado Y de su condenación Amén Reducen Al mundo Y sus caminos Pecaminosos Aceptan al Señor Jesucristo Como su salvador Personal Y creen que Dios Por amor a Cristo Tras los dos pecados Y les da un nuevo corazón Amén Aceptan por fe La justicia de Cristo Le reconocen Como su intercesor En el santuario celestial Y confían En su promesa De fortalecerse Con la presencia De su Espíritu A fin de que reciba Así poder Para hacer su voluntad Amén ¿Creen que la Biblia Es la palabra de Dios Y que constituye La única regla De fe Y práctica Para el cristiano Amén Amén Aceptan Los diez mandamientos Como vigentes Aún para los cristianos Y es su propósito Con el poder de Cristo Que vive Guardar esa ley Que incluye El cuarto mandamiento El cual requiere La observancia Del séptimo día De la semana Como día Del reposo Del Señor Amén Anegan La pronta venida De Jesús Con la esperanza Bendita de su corazón Y en su firme resolución Prepararse Para encontrarse Con el Señor Y hacer todo lo que pueda Para dar testimonio De su salvación Y por su vida Y palabra Ayudar a otros A estar listos Para su gloriosa venida Amén Aceptan las doctrinas De los dones espirituales Y creen que El don del Espíritu Como decía Es una de las características Que notifican A la iglesia Remanente Amén Creen En la organización De la iglesia Y es Su propósito Sostener la iglesia Con sus diezmos Y ofrendas Y con su esfuerzo Personal Y su influencia Amén Creen que Su cuerpo Es templo del Espíritu Santo Y orarán a Dios Cuidándolo Evitando el uso De lo que es Terpundicial Hasta niéndose De todos los alimentos Considerados Inmundos Del uso Fabricación O venta De bebidas alcohólicas Del uso Fabricación O venta de tabaco De cualquiera de sus formas Para consumo humano Y del mal uso O manejo De narcóticos O otras drogas Amén Amén Conocen Y entienden Los principios fundamentales De la Biblia Como nos enseña La iglesia Adventista Del séptimo día Y es su propósito Por la gracia de Dios Poder su vida En armonía Con tales principios Amén Aceptan Las enseñanzas Del Nuevo Testamento Respecto al Logismo Proinversión Y desean Ser así Opisados Por la expresión Pública De su fe en Cristo Y su perdón De sus pecados Amén Por último Hermanos Hermanos Apoyaremos Aquí a nuestros hermanos En esta decisión Hermanos Amén Somos una gran familia Hermanos Si todos los que estamos aquí Somos hermanos Y somos una familia Y las familias Siempre A pesar Como son Siempre estamos juntos En todo el camino Así que En el nombre del Señor Avanzamos Porque Esta familia La dirige Dios Vamos a hacer La oración De vocación Amante Querido Padre Que estás en los cielos Ángel Y ángeles Como matrimonio Vienen Para hacer Un pacto De compromiso Eterno Con Cristo Jesús Amén Hoy sus pecados Serán limpiados En la sangre Del cordero Hoy Deciden Aceptar a Jesucristo Como su salvador Que vienen públicamente A confesar Su fe en Jesús A través del bautismo Ángel Ángeles Hoy sus nombres Serán registrados En el libro De la vida Amén Para que juntos Cuando Cristo venga Estén En el grupo De los predivinos Esperando a su Señor Por eso Ángel Y ángeles Con gozo En nuestro corazón Por mandato divino Como ministros Del evangelio Les bautizamos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 El Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gloria a ser Señor por estos manos. Gracias por ver el video. 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 ¿Habrá todavía alguien más? ¿Algún menor, algún joven? ¿Alguien que tal vez conoció el Evangelio, pero que está regresando de nuevo al redil? ¿Habrá todavía una persona más que quisiera prepararse para una próxima oportunidad? Para que Dios te conceda la vida. ¿Habrá todavía una persona más? Dios te diga, mi hermano, colóquete de pie. ¿Habrá todavía alguien más? Ese es el momento para que abras tu corazón a Jesús. Y le diga, Señor, aquí está mi corazón. Concébeme la vida para que yo tenga la experiencia de bajar al pasado del bautismo. ¿Cómo renovar mi pacto con el Señor? ¿Habrá todavía una persona más? Si oye, le soy su voz. No endurezca tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta ya. Ábrele tu corazón. Sí, hoy es el momento de tener un encuentro con Jesús. ¿Habrá todavía una persona más que quisiera colocarse en mí y decir, Señor, yo quiero que entres a mi corazón? No es que te vas a organizar hoy, no, 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 pero que quisieras prepararte en una próxima oportunidad. ¿Habrá todavía una persona más? Queremos terminar este momento especial. Muy bien, hermanos. Voy a pedirle, Pastor. Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que tienes muchos compromisos, pero agradezco también a la satisfacción que te permitió venir aquí a estas profesiones. Señor, quiero que termines este momento para orar con estas dos personas que han tomado su decisión. Vamos a pedirle a los demás de la congregación que también nos acompañen colocándose en ti. Señora, ha sido una semana muy especial. Una celebración de tu misericordia hacia esta iglesia y hacia esta misma comunidad. ha sido por tu amor, ha sido por tu mano poderosa. Que hoy vemos también que la familia se multiplica y crece con estas nueve personas. Pero hay dos personas más que se colocaron en pie. Y yo sé que hay algunos que están sentados que ahí están en el valle de la decisión. Pero en realidad quieren. Solamente te pido porque tu Espíritu Santo sigue impresionando sus pensamientos para que tomen la mejor decisión de la vida, la de nacer como nuevas criaturas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que un día todos los que estamos aquí, ninguno faltemos allí en la patria celestial y te podamos ver cara a cara, la mejor de las recompensas. Te suplico que a cada uno de nosotros, los que quizás ya estamos bautizados, no mantengas piedras también. Y que así pronunciese cada uno aquí presente, bien, buen, ciego, fiel, sobre poco, así lo fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que esa iglesia siga predicando, Señor. Y su gente se detenga para bautizar. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén.